Productores de cítricos del oriente del estado participaron en las pláticas impartidas por el personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Yucatán acerca de la presencia de la plaga conocida como Dragón Amarillo. Freddy San Suárez Mena, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, detalló en entrevista que en Tizimín se detectó la presencia de la plaga en el puerto del Cuyo y debido a que amenaza con propagarse, se están tomando las medidas necesarias para evitarlo y una de las acciones es la entrega de agentes biológicos para su control. Hasta el momento no se han destruido cultivos de cítricos ya que se está controlando, pero no se puede bajar la guardia en las acciones de prevención y en conjunto con el ayuntamiento local ofrecieron la capacitación a los productores para la correcta aplicación de una especie de hongos para el control biológico del mal de los cítricos. Al término de la plática inaugurada por el alcalde Jorge Valle Staconis, procedieron a la entrega simbólica de los primeros 2.000 bidones de agente biológico para fumigar 20.000 hectáreas de cítricos en plantíos de 13 municipios. Jorge Manzanilla Cámara, director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento Local, indicó que tan solo la familia Sánchez Torres cuenta con una extensión de 430 hectáreas cultivadas en el municipio y existen otros productores en menores extensiones. Manzanilla Cámara agregó que el siguiente paso es tratar de que se apliquen las fumigaciones de traspatio con el objetivo de erradicar de ser posible este mal que afecta a los cítricos. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.